Hoy, todos podemos ser príncipes y un suave pastelito con relleno de chocolate también. Porque lo que encanta es lo que llevamos dentro. Nuevo pastelito, Príncipe Marinela. Hoy, todos podemos ser príncipes y un suave pastelito con relleno de chocolate también. Porque lo que encanta es lo que llevamos dentro. Nuevo pastelito, Príncipe Marinela. Hoy, todos podemos ser príncipes y un suave pastelito con relleno de chocolate también. Porque lo que encanta es lo que llevamos dentro. Nuevo pastelito Príncipe Marinela